ayúdenos a cada uno de los presentes y ausentes a continuar la tarea que tú nos encomiendas de iluminar el camino de todos los que quieran alcanzar la luz gracias padre sol si alguien quiere dar su palabra al padre sol su saludo de este año nuevo hecho aymara pueden darlo es la única que una vez a fin de la vida de cada uno es el mundo es un puente o no es el mundo 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 que y 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